Música Nuestro proyecto se llama Panic Test, consiste en una pulsera conectada a una aplicación. La pulsera va en base a proteger a las mujeres, a prevenir los feminicidios, los abusos o los acosos de la ciudad. Música Lo que tenemos que hacer es una manilla conectada a una aplicación que cuando se oprima envía una señal al celular y envía un mensaje a los contactos que haya seleccionado la víctima, para avisarles que está en peligro y que la ubicación en donde se encuentra y el mensaje de ayuda. Nosotros nos conocimos como compañeras de clase, pero venimos trabajando juntas como equipo desde el año pasado, ya que venimos desarrollando el proyecto de escuela. Música Al principio era un proyecto totalmente distinto, no tenía nada que ver con lo que terminó, pero empezamos a trabajar más y más y empezamos a recolectar ideas, hicimos lluevas de ideas y salió este proyecto y la verdad a todas nos gustó. Música Al principio hicimos dos aplicaciones. Una fue en Android Studio donde hicimos la interfaz y la programación, pero por falta de tiempo tuvimos que utilizar a PapiMentor. En Visual Studio hicimos la página web y en Arduino programamos la manilla. Música La temática que elegimos sobre prevención del acoso y abuso a las mujeres fue más que todo porque todas hacemos parte de la comunidad femenina. Hemos visto estos problemas de cerca, día a día en las noticias tenemos que ver noticias sobre feminicidios y esto es un problema que nos afecta a todos y queríamos darle una solución. Música Estamos muy agradecidos con el trabajo realizado en la institución educativa Diego Chavarria Misas en convenio con instituciones como el proyecto Poeta Yuspar, Trus de las Américas, Microempresas de Colombia, Secretaría de Educación de Medellín. Gracias a el apoyo de estas instituciones, los estudiantes lograron sacar adelante sus proyectos perfilándolos para un futuro desempeño profesional. Fueron clave el apoyo que dio cada una de estas instituciones en la conformación de los equipos y en la construcción de los proyectos. Música Una innovación sale de una chispa y un talento y es ahí donde Microempresas de Colombia entra a hacer posible esa idea de negocio, desarrollando las competencias y las habilidades emprendedoras de quienes lideran esa unidad productiva. Si no, quedaría en una simple idea y lo que necesitamos es construir un modelo de negocio sostenible. Música 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 Música